Llegan las elecciones más cercanas, las que afectan al panorama más local. Y en Telfi hemos preparado un programa especial sin precedentes, para contarte minuto a minuto los resultados en tu municipio, con reportajes y entrevistas en los colegios electorales, con todo el análisis desde nuestro plató y conexiones en directo desde las sedes de los partidos políticos para mostrarte las primeras impresiones y las reacciones de los candidatos. Vive el Super Domingo con nosotros y sé el primero en enterarte. 26N, Especial Elecciones Municipales 2019. Este domingo desde las 8 de la tarde en directo por Telfi, tu televisión local.